¿Qué es la Fiscalía General de la Nación? El proceso, el documento está en construcción, cuando tengamos la cifra exacta se la daremos a conocer a todos. Garantías a las víctimas en todos los aspectos, desde la forma como es atendida por nuestros funcionarios, desde lo que se denomina el primer respondiente en el sentido de la persona que recibe la denuncia, se busca que la víctima sea atendida de un entorno que le permita hablar de los hechos, no solamente en condiciones de seguridad para ella y su entorno, sino también en condiciones de bienestar. Generalmente las víctimas de violencia sexual por los hechos traumáticos que le han sucedido suelen estar muy afectadas. Entonces procuramos o vamos a procurar que esas personas tengan el apoyo psicológico, el apoyo médico, pero también implica que esa sea la persona, si quiere dar a conocer los hechos, lo haga de manera libre, en el sentido de que ninguna víctima de violencia sexual puede ser obligada. Tiene que ser informada de que tiene derecho no solamente a exponer los hechos, sino también siquiera a guardar silencio. Igualmente lo relacionado con su protección. Las víctimas de violencia sexual, en algunos casos, en algunos entornos, por ejemplo, cuando en el carácter familiar, si la persona tiene ascendencia sobre ella, se le puede dar la oportunidad de ir a casas de tránsito, de casas temporales para alejarse del agresor. Igualmente cuando se trata de personas que están en su ámbito laboral, también cuando esa violencia, el autor de la violencia hace parte de grupos o bandas criminales o grupos al margen de la ley o diferentes perpetradores que también pueden ser, suelen ser personas que reiteran esta clase de conductas. Toda esa clase de protección. La fiscalía debe informar a la víctima de sus derechos, darle la información sobre las posibilidades de protección, igualmente sobre la asistencia médica, pero también la asistencia jurídica, la posibilidad de acudir a la Defensoría del Pueblo, la posibilidad de ser atendida en un centro de salud que se adapte a sus condiciones, la posibilidad de que si es una menor pueda estar acompañada de sus padres, si es una mujer indígena y no se puede expresar en el idioma, en español, pueda ser acompañada de un intérprete. Todas esas garantías, a eso es a lo que se refiere el protocolo. Tienen que aplicarla, porque así lo señala la ley. En la mesa de La Habana ya se acordó que el enfoque diferencial y la aplicación de la perspectiva de género en la investigación de los delitos de violencia sexual es un imperativo. En esa medida, la Comisión de Género de La Habana y de las personas que están trabajando en este tema también se pueden articular con la Fiscalía General de la Nación para hacerle extensiva las normas o los criterios o lineamientos que nosotros hemos consagrado en el protocolo que les he presentado el día de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!